El pibe Carlos Valderrama, pibe, ¿qué opina de la salida de Julio Comenzaña al Junior? No sé, no sé, tú eres el que me está dando la noticia, ¿cómo es esa vaina? Lo echaron hoy. Pero ¿y cómo es eso? Yo no entiendo. ¿Qué explicación daría usted, pibe? No, que no, o es que tú me estás mamando gallo. No, 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 nunca, pibe. Yo no, ¿cómo así? Me estás mamando gallo. No, 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 ¿usted cree razonable eso o por los resultados había que sacarlo? Pero ¿cuál resultado si no se ha acabado esto? ¿Estamos en la mitad del campeonato? De la semifinal, estamos a la mitad, faltan tres partidos. ¿O es que tú me estás mamando gallo que echaron a Julio? No, no, lo echaron, lo echaron, pibe. Pero el decir que no tenía equipo con esa nómina tan brava. Pero si es el mismo que encontró, él no podía cambiar. Él encontró, el equipo estaba, cuando él llegó, estaba de 14. Llegó a la final de la Copa, perdió con Millonario, que jugó mejor Millonario. Y ya usted está peleando que no se ha acabado esto, ¿ya se acabó? Yo pregunto, si Junio gana los tres partidos. Igual difícil, ya. No, es difícil en el fútbol, cualquier cosa puede pasar. Pero tú me estás mamando gallo, yo no creo. Eso ya pasó, pibe, no estamos mamando gallo. Sí, me sorprende, me sorprende. Es una noticia sorpresiva porque no, esperé que iba a continuar. A todo el mundo sorprende, ¿no, pibe? Sí. Así se dan mal los resultados, pero muy rápido. No, y peso pesado.